San Cayetano trabajó mucho para encontrar una solución para los más pobres que se quedaban sin nada por tener que pagar a los usureros y a los prestamistas, y se propuso crear un banco popular. Este proyecto fue discutido por los políticos y finalmente fue rechazado porque los usureros sobornaron a algunos senadores. Frente a esta situación Cayetano dijo, una derrota no es un fracaso, Dios no nos abandonará. Años más tarde vio que la usura era la causa de la pobreza de mucha gente. Por eso fundó el Banco Popular de Nápoles, para encontrar una solución para los más pobres y para los jóvenes, ya que facilitaba el crédito sin interés a quien lo necesitara para solucionar sus urgencias. La iniciativa de San Cayetano fue de gran ayuda para aquellos invisibles de su tiempo, quienes eran los desposeídos de toda promoción social. Aquí en Argentina, cuando comenzaron a sentirse las graves consecuencias del derrumbe económico de 1930, el padre Domingo Falloni, con el fin de aliviar la crisis, acercó al pueblo de Dios la figura de San Cayetano como modelo solidario y fraterno para ayudarnos ante Dios. En este tiempo, en el mundo se viven grandes dificultades causadas por la pandemia, por la guerra y por las desigualdades estructurales. Nuestra patria no es ajena a esto. Tener trabajo digno, disponer en la mesa del pan cotidiano, llegar a fin de mes con salarios justos, acceder a la vivienda propia y a los derechos básicos esenciales es una gran deuda social que se ve incrementada cada año. San Cayetano nos motiva a realizar acciones por los hermanos más postergados con la ayuda de Dios. Fiestas Patronales 2022 Gracias San Cayetano por acompañarnos, ayudarnos a cuidarnos.